horóscopo de virgo para hoy jueves 17 de junio de 2022 has estado ahorrando y ahora te puedes permitir gastar más de lo esperado virgo es un buen momento para pensar en iniciar un negocio piensa en algo que te guste si quieres cambiar de trabajo todavía tendrás que esperar un poco paciencia te sientes inestable económicamente pero es algo transitorio te recuperarás es un buen momento para que tomes la iniciativa en el amor y en la conquista puedes plantearte los cambios de vida que quieras es un momento favorable mostrarás tus sentimientos abiertamente y es algo que te dará buen resultado en la salud cuidado con lo que haces no atraviesas tu mejor momento sé prudente harás las paces con alguien especial si habías discutido y te lo propones estás con mucha dispersión pero lo que te conviene es estar a una sola cosa a la vez estar en lugares tranquilos y bien acondicionados hará que te sientas mejor buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal